En un pueblo olvidado no sé por qué y su danza de moreno me dejó ver En un pueblo lo llamaban Negro José, amigo Negro José Con mucho amor candomea el Negro José Tiene el color de la noche sobre la piel Es muy feliz candomeando dichoso él, amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Con mucho amor las miradas cuando al bailar Y el tamboril de sus ojos parece hablar Y su camisa endiablada le hace saltar Amigo Negro José No tienes ninguna pena al parecer Pero las penas te sobran Negro José Que en el baile tú las dejas yo sé muy bien Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué sé Amigo Negro José 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 Perdóname si te digo Negro José Eres diablo pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo te digo por qué sé Yo te digo por qué sé Yo te digo por qué sé Amigo Negro José Yo te digo por qué sé 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 Yo te digo por qué sé